Bueno, con los segundos que se la hacemos en el entrenamiento ya, acomodándose, te imagino ahí a pretemporada, al fútbol físico, al cansancio, ¿no? Sí, acomodándose, la verdad que estamos haciendo una pretemporada linda y estamos en la etapa de formación y conociendo a los compañeros. ¿Y qué tal los compañeros? Están re bien, más que nada los nuevos. Y la verdad que re bien, se están armando un grupo re lindo y ojalá que peleemos por cosas importantes. ¿Cómo te ves este año? Justo en tu posición hay un lío. Hoy, ¿no? Están buscando, no se sabe quién va a ser el titular. ¿Vos ahí cómo te ves en esa situación? Muy bien, yo lo que pienso es que los objetivos míos son claros. Quiero sumar la mayor cantidad de minutos posibles. Estoy a disposición del cuerpo técnico y sí que también sé que hay muchos jugadores y habrá que pelearla, pero una competencia interna muy linda. Decime que sigas el objetivo general, todos sabemos que volés, ¿no? Es ascender después de tantos años, vos hace mucho que estás acá, pero en el canté del sonrejito. ¿Cómo pesa eso? ¿Cómo lo hablan eso? Che, a ver, a ver si podemos salir. No, lo asumimos de la mejor manera, creo que es el objetivo que tenemos. Desde un principio es el objetivo grupal más importante y creo que con que tengamos todos el máximo potencial y un buen grupo lo podemos llegar a lograr. Che, a ver. Gracias, hola.